¿Puedo ver las condiciones en las que usted vio la zona? Lo más adelante, yo lo estoy. Allá está técnicos muy calificados, nos van a dar la información. Pero, en lo que usted vio, lo que usted percibió. Se lo pasa sobre el evento. ¿Cuántas hoy? Hoy se debe resolver. ¿Nada de peligro? Bueno, peligro hay. Hay un incenio. No hay trabajo. ¿De acuerdo que pudimos autorizarla a ver si podemos subir? Para poder trabajar nosotros tenemos que ir. ¿Qué personal cuenta usted de esto? Más o menos, ¿cuántos? Vamos a comenzar a la presa ahora a ver un asunto. ¿Cuáles organismos están ahí participando para supocar el incendio? El Ministerio de Ambiente, el Ejército de la Resinción Mexicana. ¿Cuántos puntos aproximadamente? Veo como ocho focos en diferentes... Eso no es raro. Eso no es raro. Eso no es raro. El padre Nino lo dice eso. Bueno, eso eran los raros. A mí no me puede. A mí no me puede. No tiene que agarrar cabeza. Oh, pero ven acá. ¿Quién fue? ¿Para dónde? ¿Que le hagan para dónde? ¿Que le hagan para dónde? ¿Que le hagan para dónde la protesta? ¿Que le hagan para dónde la protesta? Esa. Oye, oficina, oiga. No tiene sentido en el raro. No tiene sentido en el raro. Todo para adentro. Todo para adentro. Todo para adentro, iban. ¡Que no me toque! ¡Si me toco otra vez, prepárate! ¡Que tú, tú, tú! ¡Porque tú no eres hombre! ¡Tú no eres hombre! ¡No! ¡Él que no me toque! ¡Dígase algo que no me toque! ¡Dígase algo que no me toque! ¡Si me toco otra vez, que me prepare! ¡Sandino! ¡Vadie! 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 ¡Dígase algo que no me toque! ¡Padre! ¡Papare! ¡Vadie! ¡Deja de mi compañero! ¡Vadie! ¡No vinimos a hacer violencia! ¡Tranquilo! Pero la violencia no queda en ellos.